La Cooperativa de Ahorro y Crédito, ACOMI DRL, celebra cada 3 de mayo su aniversario de fundación. Hoy cumplieron 54 y la Agencia de San Francisco Gotera se unió a esta gran alegría, en la que la jefa demostró su satisfacción al contar con más de 31.000 asociados a nivel nacional. ACOMI DRL fue fundada un 3 de mayo de 1969. A partir de ahí fue conformada por 11 personas que buscaban brindar soluciones de liquidez financiera. Posterior a ello, el 16 de mayo del mismo año, ACOMI DRL entra en funciones y a partir de esa fecha ha tenido operaciones interrumpidas. Hasta el día de hoy contamos con cobertura a nivel nacional. La cooperativa inició apoyada con una fábrica de hilados y cada vez suman más experiencias de éxito con los asociados, que con el apoyo de ACOMI han logrado concretar sus proyectos. Este ente se ha convertido en un aliado estratégico para la comunidad. ACOMI DRL está enfocada a las necesidades de nuestros asociados. Contamos con diversas cuentas, con la cuenta de aportaciones, la cuenta de ahorro de la vista, cuenta navideña, cuenta escolar e infantil. También tenemos diversidad de líneas de crédito que se acomodan a las necesidades de nuestros usuarios. Hace una década, ACOMI DRL se estableció en la cabecera departamental de Morazán, donde ofrecen una diversidad de servicios al alcance de los asociados y población en general. Su credibilidad y empatía los ha llevado a crecer aún más en estos 54 años de experiencia. ACOMI DRL y Agencia Gotera también fue fundada un 3 de mayo y desde esta fecha estamos cumpliendo 10 años. Estamos ubicados en Barrio El Calvario, Avenida Morazán. Nos pueden encontrar en redes sociales como ACOMI DRL o nos pueden llamar a nuestro número de agencia que es el 2654-2148. Estamos nosotros atendiéndoles en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar el mediodía de lunes a viernes y también los fines de semana el sábado de 8 a 12. Y será un gusto poder atenderles y brindarles toda la información que ustedes necesiten. Con el objetivo de continuar creciendo, ACOMI DRL en su 54 aniversario se encuentra en proceso de regularización bancaria, ya que se están colocando como el tercer banco cooperativo del Salvador. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.